¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya huele amor, ya huele amistad El día de hoy estamos aquí en la plaza principal de San Francisco del Rincón Adiós Hoy es 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de México Miren, el día de hoy se llevó a cabo aquí en la mañana, más bien más temprano Porque ahorita es de mañana, más temprano se llevó a cabo un acto cívico aquí en esta plaza En esta plaza principal de San Pancho, en la Esplanada Donde se reunieron las autoridades y se hicieron ahí el acto cívico para conmemorar la promulgación de la Constitución Generalmente cada año se hace, con muchos chicos de primaria, participantes de diferentes escuelas Se hace el acto cívico en esta ocasión, en esta ocasión por la pandemia Pues se hizo muy discreto y pues obviamente con las medidas que la ocasión la requiere, ¿verdad? Dice Mau, quito el chichincle ¿A quién te refieres mi querido parra? ¿A quién te refieres con mi chichincle? No tengo chichincles, amigo Dice buenos días, saludos desde Wisconsin Saludos mi querido Tomás Cisneros Vamos caminando por la calle Madero Como les digo, bueno, como dice el título, ya huele amor y amistad Ya se acerca el 14 de febrero En esta ocasión pues va a ser diferente Vamos a celebrar lo diferente que en otras ocasiones Quisiera saber yo Cómo lo van a celebrar ustedes Y si es que aprovechan esta fecha Esta fecha pues tan comercial Si la aprovechan para regalar algún detalle A su novio, a su pareja A sus amigos, obviamente, también porque es día de la amistad Están los laboratorios, muchísima gente, muchísima gente Este, ¿qué le van a regalar a su pareja, amigos? Nos platíquenme, dice Leonardo Chagoya Buenos días, hola Leonardo Lucía Baeza, hola desde Omaha, Nebraska Nos sigue mucha gente de Omaha, Nebraska, ¿verdad? Este, seguido mando saludos para allá Saludos a todos los paisanos de Omaha, Nebraska Hola, hola Gisela Rubio, ¿cómo te va? Buenas, buenas ¿Cómo andan? ¿Qué les van a regalar a su pareja? Este 14 de febrero, ¿qué les van a regalar? Ya te vi, ya te vi ¿Cómo andas? Qué bien, hermano Hoy sale el video Sí, eso Promocional, no estoy en vivo Para que lo vean En un rato más por ahí va a estar Lo que es en el YouTube El video de Nos acabamos los besos de la banda Imperio Ya estás, compa Cuídate, bye Ahí está, para que vean el video De la sonadora banda Imperio Hoy sale, hoy sale Estreno, estreno mundial Bonito día, dice Leonardo Qué mal que no podamos estar Con nuestros amigos por la pandemia Es correcto Es lo que les iba a decir Este Hay que ingeniarnosla Hay que ingeniarnosla Para estas fechas Poderla celebrar Y este Y no generar eso Que estamos evitando Que es las reuniones Y eso Evitar todo eso E ingeniarnosla Para poder Que no pase desapercibido Obviamente Pero Que sí podamos tener Este Las medidas Que no estemos Este Por ahí Creando más conflicto Con esta Con esta pandemia Este Creo que Que tenemos que ser Muy inteligentes Muy ingeniosos Para poder Este Bueno Todos aquellos Que quieran No dejar No dejar pasar La fecha desapercibida Este Por eso Quiero saber Cómo lo van a celebrar Ustedes amigos Si es que lo van a celebrar Dice Leo Torres Saludos Denver Que chido mi Zampa Dice Tony Pacheco Saludos Mi Tony Pacheco ¿Cómo andas? Entonces este Estoy caminando Por la calle Federico Medrano Federico Medrano Entre Melchorocampo Y Hacerles Barajas O Manuel Doblado Buenos días Maud Dice Eli Hernández Hola ¿Cómo estás? Eli ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Dice Reunirnos Por medio de Zoom Pues ya que Correcto Correcto Buena opción Buena opción Mi querido Leonardo Por medio de Zoom Y cada quien con su tequilita En la mano Y ahí poner musiquita Esa también sería buena opción Sería buena opción Los envíos Ahorita también mucho Las empresas Que hacen envíos También es una buena herramienta Las que hacen envíos A domicilios Podemos por ahí Enviar algunas sorpresas Los pasteles Miren Ahí está una pastelería Ahí está una pastelería De señora Oqui Muy padre mi Zampancho Dejen voy a Aquí a A pastelería Oqui Buenas buenas ¿Se puede? No Buenas tardes Buenas tardes Oye Estamos hablando Estoy en vivo Estamos hablando De las opciones Que hay Para regalar Este 14 de febrero Y ahorita se me ocurrió Este Un pastel Veo que tienes aquí Exhibidos uno Sí Estos son Chocolate Es corazón Y chocolate Sorpresa Ok Este es en 3D Y este Son a mentis Piso Ok Ok Este Este se abre Sí se abre Ok Llevan un martillito Se quebra Ah mira Ok Esta por ejemplo Sería otra buena opción Para regalar este 14 de febrero Este Porque estamos diciendo De que ahorita Este 14 de febrero Pues se va a celebrar Se va a celebrar diferente Porque se tiene que evitar Las reuniones Y todo eso Entonces Yo les comentaba Que los envíos A lo mejor A la casa Una sorpresa Como esta Podría ser una buena opción Ok Este trae un martillito Y se abre Y adentro trae chocolates Trae chocolates Como estos Ah ok Como estos Y este no se abre Este también se quebra Ok Y también vuelve a traer los chocolates Oh Solamente lo que cambia Es que este es en 3D Y este solamente un ti Ok Y este ya lo quebraron ¿Quién se comió los chocolates? Nadie Ok muy bien Estos que precio tienen? El 3D está en 420 420 Ajá El normal está en 270 270 Ajá O también tengo gelatina Ok A ver muchachones Chequenle aquí Aquí está un tip Ah ya las vi Las gelatinas En forma de corazón Bueno es que aquí el reflejo Como que no nos Ahí está Miren Ahí está Gelatinas en forma de corazón ¿Esos cuántos salen? Esta está en 250 250 250 Sí 220 220 Y la de atrás 240 Ok A ver chicos y chicas Ahí está la opción Para que puedan regalar Este 14 de febrero A su pareja Este Sin tener que hacer Este Tumultos de gente Ni nada Pueden enviar un pastel ¿Tienen servicio? Entrega a domicilio ¿No verdad? Sí ¿Sí también? Ah ok ¿A qué teléfono se pueden? Sería 74 3 90 72 Ok Dice por acá ¿Por qué no pasan por La Juárez Y el colegio de las madres Amigo Claro que sí Tony me doy una vuelta Le mando saludos a la familia De California Que siempre te dé Saludos a la familia De California Un fuerte abrazo Este ¿Esto lo tienes en todas Sucursales? Sí En todas las sucursales Hay sucursales Aquí es Federico Medrano 226 Ok En calle Benito Juárez 225 En Boulevard María de los Bravo 602 Ok Local 1 Boulevard Emiliano Zapata 329 Carretera No perdón Esa ya no está Aquí la Cerda 1020 Local 2 Tracenamiento Para ellos Ok Y en cualquiera De las sucursales Podemos encontrar Esto que es para el 14 de febrero Bueno pues ahí está muchachones Para que tomen en cuenta Es Pastelería Señora Oki Este Por ahí les dejo etiquetado La página En este video Y bueno Si no es mucho pedir ¿Nos podrían dar algún regalo Para la gente Que nos está viendo? Sí Claro ¿Qué nos regalas? ¿Qué nos puedes regalar? Una gelatina Una gelatina ¿Como cuál? Dinos como cuál Y yo enfoco la máscara Luego Lo veo Piénsale Piénsale Que no te regañen Que no te regañen Hay otra gelatina Que es más chiquita Es igual a los corazones Ok No más que es gelatina En yogur Ok Es gelatina En yogur De este tamaño Más o menos Ok Perfecto Entonces te parece Si a la persona Que comparta este video Y que tenga más reacciones Hasta el día lunes ¿Está bien? Al lunes a las 12 Que tenga más reacciones Se lo regalamos Sí, claro ¿Sale? Muy bien Este ¿Algo más que quieras comentar? Pues visita Los tres cursales Están muy padres Los detalles Para este 14 de febrero Es un detalle muy original A ustedes Si no trabajaran aquí ¿Les gustaría que les regalaran algo así? Sí, claro Que claro A cualquiera Hasta a mí Muy bien Pues ahí está Una buena opción Chicos y chicas Este Estos bonitos ¿Sí se pueden llamar pasteles? ¿O qué es? Como Pasteles de chocolate Relleno de chocolate Y afuera Chocolate Más chocolate Para aquellos que les gustan La verdad Yo creo que a todo el mundo Nos gustan los chocolates Bueno Pues muy bien Entonces Ya quedamos Nos van a regalar una gelatina A quien tenga más reacciones Compartiendo este video Muy importante Que lo pongan de manera público Para poder ver Las reacciones De otra manera Si no lo ponen público Este No podremos contar Contar las reacciones ¿Sale? Bueno Pues muchas gracias Hasta luego Bueno pues ahí está la opción Muchachones y muchachonas Aquí en la calle Federico Medrano Está pastelería Señora Oqui Este Para que ustedes puedan regalar Un detalle Muy original Y pues que no genere Tanto tumulto Para la pareja Para el novio Dice Leonardo Que rico se ve Saludos a mi hermano Israel Gordillo Hernández Gordillo Desde Yuma, Arizona Saludate Dice por acá Muchas gracias Por hacer nuestros videos Que Dios los bendiga Bueno, si salemos ¿Qué? Si salemos Dice si salemos ¿Qué? Si salemos A la tortillería Muy bien, muy bien Saludos Bueno pues ahí está Si salemos Si salemos Bueno Seguimos caminando Por la calle Federico Medrano Dice Dice Leonardo Si, gracias Y que el mejor gane Si, pues ahí está Es un buen detalle Es un buen detalle Y pues si nos lo están Haciendo el favor De regalar ahí Nuestros amigos De pastelería Señora Oqui Pues está de lujo ¿Qué otro detalle Sería Sería buena opción Para Para poder regalar Este 14 de febrero Coméntenme 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 Una serenata Una videoserenata También podría ser A la gente Que le gusta De hecho es una buena opción Para Por ejemplo Las bandas Las bandas Los solistas locales Este Que puedan Regalar Videoserenatas Ya me vi Ya me vi Con mi compa El tone Echando serenata Por Por zoom Compartan el video Amigos Compartan el video Si tienen más reacciones Van a ganarse Esa rica gelatina Que nos da Pastelería Señora Oqui Bien Y seguimos caminando Por aquí Por la Por la Por Federico Medrano Dice Por acá Coméntenme Coméntenme Que le van a regalar Que le van a regalar A su pareja Este 14 de febrero Ahí está Este Wish Wish Antes Telecable Ahí están las oficinas Ahí trabajaba yo Ahí trabajábamos Aquí está Oslio Bueno Pensé que eras Oscar ¿No está? No, está bien Ah bueno Está bien, gracias Ahí están los amigos De Oslio Dice Ángeles Ramírez Con el mariachi San Francisco Claro El mariachi San Francisco Imagínate una Una videollamada A tu pareja Con el mariachi San Francisco Dice Claus No, mi zampancho Que bonito Dice Eli Hernández Flores También claro Obviamente las flores Este Que es un Es un clásico Es Es lo base Las flores Bueno muchachones Pues yo me despido Yo me despido Agradeciéndoles Como siempre El favor De su atención Ya nos vamos Compartan este video Y sigan la página De YouTube Por favor Por favor Y no se salten Los comerciales No se salten Los comerciales Vamos a llegar Aquí a la Templo De la Santísima Miren Ahí está Ahí se las dejo Con esta bonita Imagen Nos despedimos Saludos para la familia Jasso Guadalupe Navarro Dice Moisés Le voy a regalar A mi esposa Un abrazo fuerte Y un pastelito De la Oqui Besazo mi gente Saludos para la familia A mi esposa A mi esposa